De pequeño te miraba, asomarte a la ventana de tu balcón Con tus ojos caramelo y esas prensas en el pelo, me enamoré Y vamos de la mano, cómodos enamorados, cómodos todos Y nos juramos una vida compartida, una historia que a mi un día terminó Magdalena, todo el sol por las venas, mi corazón siente pena Si no lo vuelves a amar, Magdalena Luego como un mendigo, dame tu amor te lo pido Antes que no pueda más Con el tiempo y ya de grande no podía acostumbrarme al desamor Me faltaba tu presencia, tus caricias, tu inocencia y tu corazón Sigo esperando que regreses algún día, como un tonto Tengo tu imagen dibujada en mis tupilas, eres parte de mi vida, mi amor Magdalena, todo el sol por las venas, mi corazón siente pena Si no lo vuelves a amar, Magdalena Magdalena, te juego como un mendigo, dame tu amor te lo pido Magdalena, todo el sol por las venas, mi corazón siente pena Si no lo vuelves a amar, Magdalena Magdalena, te juego como un mendigo, dame tu amor te lo pido Antes que no pueda más Magdalena, todo el sol por las venas, mi corazón siente pena Si no lo vuelves a amar, Magdalena Te juego como un mendigo, dame tu amor te lo pido Antes que no pueda más Magdalena ¿Qué pasa? Gracias Gracias.